diciembre 2022 quien nos dijo verdad estaríamos aquí ya que rápido pasa el tiempo no sé cómo estás ni dónde estás yo me encuentro en este puente de la constitución y la inmaculada aquí en españa retirado en burgos en el monasterio de silos donde vengo muchos años a escribir algunos de mis libros y quería dedicar un par de minutos a felicitarte estas fiestas algo que vengo haciendo recuerdos ya de muchos años me recuerdo aquí en 2017 haciendo exactamente lo mismo con todo este paisaje nevado la cuestión es que han pasado muchas cosas verdad en este en este año 2022 a buen seguro que han pasado cambios en tu vida que has hecho algún tipo de evolución que has crecido que has mejorado a buen seguro en mi caso también he visto algunos avances interesantes evolución personal profesional pues eso que intentamos hacer cada año pero cuando llegan estas fechas a mí por lo menos lo que me apetece es reflexionar sobre lo aprendido sobre lo que me llevo también celebrar son fechas de celebración tiene mucho sentido que la navidad sea una fecha de celebración es bonito que tomemos conciencia de lo que vamos avanzando y consiguiendo es bonito que lo compartamos con los demás también con las personas que más queremos y en este caso pues quiero compartirlo contigo también que a buen seguro que has conseguido cosas interesantes oye quiero lo más bonito que ha pasado para ti en este año 2022 qué es eso que realmente ha merecido la pena cuáles son esos momentos que más recuerdas de todo el año y sobre todo con quién estabas quiénes son esas personas especiales que están a tu lado también ahí constantemente a veces pues es nuestras parejas nuestros hijos familiares padres amigos hay tantas personas especiales cerca de nosotros y en ocasiones además como como también nos puede pasar que perdemos el contacto con ellas no la navidad es un momento perfecto para retomar el contacto con personas que a lo mejor hace tiempo que no vemos también me me gustaría desearte que lo hicieras este año que volvieras a conectar a escuchar a mirar a los ojos a personas que a lo mejor por cualquier motivo hace tiempo que dejaste de estar cerca de ellas oye no sé cómo dónde las pasarás estas fiestas pero en cualquier caso que las pases lo mejor posible con aquellas personas que realmente quieras invertir tu tiempo y sobre todo que aproveches también un poquito para mirar hacia atrás y para agradecerte todo lo que has conseguido gracias al esfuerzo que le has puesto durante todo este año que estoy seguro que ha sido mucho y luego ya cuando se acerque el final de año lo que vamos a ir haciendo es planificar cómo queremos que sea el año que viene 2023 que a buen seguro si eres una persona ambiciosa y positiva va a ser muy interesante para ti 2023 todos nos plantearemos metas pero no es el momento de hablar de ello ahora es momento de celebrar celebrar la Navidad celebrar estas fiestas con las personas que más queremos oye desde aquí desde Burgos desde las inmediaciones del monasterio de Siros te recomiendo venir cuando quieras además desde abril de este año es un monasterio mixto ya se pueden hospedar mujeres y hombres entonces puedes llamar perfectamente el teléfono lo puedes ver en su página web puedes llamar perfectamente y irse aparte unos días por aquí de retiro de silencio o en este caso como yo que vengo a escribir espero además que el nuevo libro que estoy escribiendo lo puedas tener en tu librería bien pronto hasta entonces te deseo una muy feliz Navidad